bueno hola a todos bienvenidos a un nuevo video para el canal al primero específicamente y les voy a decir que este canal solo va a ser de este juego de free pero en este momento tengo un problema aparte de que mi internet esta un poco malo este es que como pueden ver se escucha muy bajo el juego osea mi voz se escucha super alto pero el juego se escucha muy bajo para el próximo voy a intentar arreglar eso pero tenía que hacer este hoy sí o sí así que vamos a ver vamos a ver cómo nos va les aviso vea soy nivel 11 o sea soy súper manco no se hace nada bueno sí sé pero soy malo vamos a ver esperamos a que empiece bueno ya faltan 3 2 1 segundos para que ni cien y me mando a volar el tren vamos a ver vamos a empezar vamos a ver carga 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 puto carga vamos a ir y vamos a ver dónde caemos como les dije soy súper manco no es culpa mía si a la primera me matan pero vamos aquí ok por si acaso como les avise y ya les dije como mil fucking veces mi internet está un poco malo un poquito bastante la verdad un poquito bastante la verdad yo creo que debería tirarme ya vamos a ver no viene nadie más allá va uno la barça sí no creo durar ni cinco minutos ese men ya me mató yo no sé si no me voy para ella para sacar cada casa que está allá esa madre es rara nada vamos a ver soy 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 póngale ok donde cayó ese otro más excelente una hora que no hace ni mierda bien vamos a ver vamos a ver mierda en cualquier momento me va a aparecer esa madre quien sabe dónde habrá quedado bueno pues estamos buscando ya lo ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo sentí ya lo sentí ya lo sentí listo ya lo maté ya lo maté ya no tenía nada esto me sirve esto me sirve esto me sirve esto me sirve vamos a ver un hongo por ahorita voy por él un casco esto me sirve esto me sirve vamos a ver mierda mierda puta bien que más hay por aquí creo bueno no me falta esa parte vamos a ver yo solo un botiquín o sea no un bate un botiquín balas dos botiquines yo casi siempre llevo tres o cuatro botiquines al nicho excelente excelente y no sé si botar algo vamos a ver estas balas no me sirven ahora sí vamos a ver a dónde vamos no importa no importa dónde vamos yo soy de las personas que va corriendo por todos lados vamos a ver aquí aquí ya va a ver gente no no la miopía no 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 dónde estás puto dónde estás puto ay 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 ya ya morí Mierda Bueno La primera partida no nos fue nada bien Nada bien Solo una muerte Nada bien Pero Vamos a ver si hay alguien más Creo que no Está bien Vamos a ver Mierda Dame algo Algo es algo Bien Mierda Machete, balas Mochila Cargador Vamos a ver que más Estas iguales me sirven Estoy bien Vamos con esto Lo que no tengo son botiquines Y el otro más Debe ser por allá No lo veo Bajemos Nada más lo puede pasar Vamos a meternos en la balacera Muerto Sobre, 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 sobre Nemis Para mí No Que se sirve Que le llueve en balas Ahí están los otros Hay uno aquí en la casa Ya vi el otro No curras Mierda Tome 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 Muerto Me mató, me mató, me mató También, también que yo Bueno, aquí vuelvo A perder otra vez Bueno, quedamos 27 con 10 Y no muerto, creo que es bueno Vamos a ver Al parecer aquí, donde caí yo No cayó nadie más Bueno Lo que he visto, ¿verdad? Vamos a ver Mierda, la zona No lo puedo creer No me mata alguien, pero me mata la fucking zona No lo puedo creer Qué increíble Qué mierda Qué hermoso Por no fijarme Mierda Bien Bien Bien, seguimos 24 Mierda Bueno, volveremos cuando haya más acción Bueno, bueno, bueno Aquí había alguien Y como yo soy bien menso Voy a matarlo Por eso pregunto Que después pierdo ¿Por qué pierdo las partidas? ¿Dónde está el puto? Correle, cabrón 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 Muere, muere, muere Hay otro Ok, creo que me da tiempo de curarme Uff, que intenso Mi corazón va muy Ok, corra Vean, quince, madre, quince Picha Dale, que ya se puede Y se marchó Y así, hue puta, no corre Más rápido Aquí debe haber alguien Fijo debe haber alguien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me están viendo cuatro personas Uy, me siento famoso Vamos a ver Hay alguien aquí Uh, buenas caras No, no hay Bueno, me voy a ver De una vez a la zona No quiero que me pase como ahora Vamos a ver Vamos a ver Ahí va alguien Oye, puto Muere No muera, no muera, no muera No, me cago en todo Me cago en todo ¿Sabes qué? Ya Uy, Dios Aquí termino Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Y pensar en qué puedo hacer Para mejorar En qué armas llevo Ah, no dije ni verga Qué armas debo llevar Cómo debo jugar No sé Déjenme Yo sé que soy un manco de mierda Adiós Adiós